Bien, como siempre, contento de estar otra vez acá, la verdad que... contento de empezar a preparar el partido, esperando lo mejor como venimos haciendo y esperando que sea bueno estos dos partidos limiteros con nosotros. Es bueno que seamos casi siempre los mismos, que se vaya haciendo el grupo fuerte, que nos vayamos conociendo, gracias a Dios los resultados también nos acompañaron últimamente, que es importante para trabajar con tranquilidad, así que esperemos seguir así. Sabemos que Paraguay, más allá de que por ahí por resultados no llega a su mejor momento, tiene grandísimos jugadores, que siempre es complicado, después no es fácil ir de visitante a ningún lado, así que va a ser dos partidos muy difíciles, como son siempre las eliminatorias. ¿Se pusieron a charlar sobre Paraguay y demás, o ya de a poquito empezar a laburar, a acomodarse, ver los compañeros nuevos? No, no, esto es el momento que el técnico da la lista, que ya están todos pensando en el partido, en el entrenamiento, en hacer lo que pide el entrenador. Creo que hoy dimos un paso adelante, porque prácticamente ya estamos todos, si bien faltan dos o tres, ya prácticamente ya estamos todos, hicimos un gran laburo. Tenemos que seguir así para llegar al viernes de la mejor manera. ¿Y se habló algo ya de Paraguay, tácticamente y demás? No, tácticamente no, pero cada uno de nosotros sabe lo que es Paraguay, cómo puede jugar Paraguay, qué puede hacer Paraguay. Sí, nosotros, pero lo nuestro, lo primero es mirarnos nosotros hacia adentro, conseguir que el grupo llegue de la mejor manera, hacer nuestro trabajo dentro de la cancha, y así conseguir el partido. Sabemos que no es fácil, vamos el viernes primero por Paraguay acá en casa, que seguramente si hacemos un buen partido no dará para ir después a Perú tranquilo. ¿Hablaron ya de alguna cuestión táctica respecto del primer partido con Paraguay? No, todavía no pudimos hacer nada, pero bueno, sabemos el potencial, más que nada el juego aéreo que tienen, esperemos no estar atentos para nada complicar. Hay que disfrutar cada paso que uno da acá y tratar de quedarse. ¿Te imaginas en futuras convocatorias? Ojalá que sí, ojalá que sí, que pueda demostrar el entrenamiento, y si me toca jugar, que puedo estar para estar en este grupo. Las sensaciones de este momento, pudiste hablar con Sabela, ¿pudiste hablar con jugadores por ahí con más trayectoria en la selección y que te transmitan algo? No, bien, bien, con Sabela todavía no he hablado, por ahí con los chicos, contando cosas, la verdad que muy bien, me han tratado muy bien, a pesar de que por ahí no me conocen mucho, que no he jugado acá en Argentina, pero la verdad que un grupo bárbaro y me han integrado bien. Y esto te llega en el momento mejor de tu carrera, ¿no? Por madurez, por nivel... Sí, sí, yo creo que uno de los mejores momentos de mi carrera, por eso digo que tengo que aprovecharlo y demostrar también por qué me llamaron.